hola amigas cómo están de nuevo aquí presentándoles este nuevo proyecto que es un guante portacubiertos que también se puede utilizar para colgarlo en el arbolito yo le voy a dar este uso con los cubiertos lo hice en este color para que vieran diferentes este colores de guante lo hice en rojo y con otra marca de estambre que queda más grande hice este color verde ahorita les paso la lista de material para que lo vean en verde y tapa un poquito más los cubiertos es un poco como un centímetro más grandecita con este estambre y a ver si les gusta amigas como les digo es el portacubiertos lo pueden hacer del color que ustedes quieran es en forma de guante o de plano y ponerle un hilito y colgarlos en el árbol lo que ustedes decidan entonces este verde lo tejí con esta marca abuelita y con un gancho de 275 y así fue como quedó el amarillo y el rojo los tejí con armonía que ustedes ya en otros vídeos han visto que tejemos con esta hilaza los tejí con armonía los dos cestos en color ámbar y en color rojo las hojas las tejí con eulali y un gancho de 150 estas hojitas que trae aquí estas y está como en el contraste se las puse en rojo como si fuera nochebuena también ocupamos este por si lo quieren hacer en rojo en los tres guantes lleva blanco los copitos estos de nieve los vamos a hacer con este hilo también puse pompones si se fijan aquí pompones una campanita si gustan o le pueden poner cascabel en lugar de campana o el adornito que ustedes tengan a la mano y lo dorado que va aquí alrededor del guante este hilo con el dorado para hacer un moñito y después de bordar los copitos le puse de diamantina para que resalten un poquito más el color dorado entonces como les decía con el 150 tejí con eulali las hojas con el gancho del 2 vamos a tejer el resorte de los guantes y con el gancho del 225 vamos a tejer bueno este no el de la marca bolitas con más grande vamos a tejer con 225 lo que es el guante ok amigas y parece ser que es todo lo que necesitamos aguja, tijeras y es todo entonces empezamos con la clase empezamos a tejer 36 cadenas ya saben amigas si lo quieren más grande les di la opción del hilo abuelita yo lo voy a hacer con el armonía entonces tejemos 36 cadenas hacemos un deslizado subimos con dos cadenas y vamos a hacer 36 puntos altos un punto en cada punto de las cadenas nos vamos haciendo un punto alto en cada cadena hasta tener los 36 puntos altos ya que terminamos los 36 puntos cerramos aquí en la tercera cadena y vamos a tomar en relieve las cadenas hacemos un punto bajo y dos cadenas el siguiente punto alto lo tomamos por la parte de abajo hacemos el punto alto el que sigue por la parte de adelante y hacemos el punto alto el que sigue por la parte de atrás y de esta manera nos vamos a ir esta vuelta un punto alto por delante uno por detrás uno por delante uno por detrás en toda la vuelta y tejemos una más aparte de esta una más que sean tres vueltas de esta manera es como nos queda el resorte del guante ahora tomamos el hilo del color que vayamos a hacerlo y aquí donde terminamos vamos a colocar el hilo y vamos a hacer una cadena ahí mismo un punto bajo y nos vamos haciendo un punto bajo en cada punto aquí pareciera que no está pero está luego luego después de las cadenas hasta tener los 36 puntos bajos nos vamos tejiendo un punto en cada punto cuando terminamos la vuelta de puntos bajos hacemos un deslizado y subimos con una cadena y ahí mismo vamos a hacer el primer punto vamos a tejer 17 puntos bajos y enseguida vamos a hacer un aumento volvemos a repetir en esta vuelta 17 puntos bajos y un aumento se me pasó comentarles amigas que yo ya estoy con el gancho del 225 recuerden que aquí trabajamos con 2 aquí con 225 ahora cerramos la segunda vuelta que terminamos con 38 puntos la tercera vuelta tejemos 18 puntos bajos y enseguida tejemos un aumento y volvemos a repetir 18 puntos bajos un aumento que tendremos al final 40 puntos bajos son 36, 38 y 40 en la tercera vuelta en la vuelta número 4 vamos a tejer 19 puntos bajos y enseguida hacemos un aumento para las que son nuevas en el canal y que no saben cómo hacer este punto que queda como en X les voy a decir cómo metemos el gancho y no hacemos así como lazada no sino metemos el gancho y jalamos y aquí si hacemos lazada metemos jalamos tomamos lazada y cerramos metemos jalamos y así de esta manera es como se hace este punto que queda en forma de X en la vuelta anterior nos quedarán 42 puntos la vuelta número 5 si es la 5 tejemos 20 puntos bajos enseguida tejemos un aumento volvemos a repetir 20 puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 44 puntos la vuelta 6 y 7 tejemos un punto en cada punto de los 44 en la vuelta número 8 vamos a tejer 18 puntos bajos enseguida vamos a hacer 6 cadenas 2 3 4 5 6 nos saltamos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 en el 7 ponemos un punto bajo y así nos tiene que quedar esto y empezamos a contar 1 2 3 hasta tejer 20 puntos que sería el final de la vuelta número 8 con 38 puntos en la vuelta número 9 tejemos 18 puntos y aquí nos vamos a saltar hasta el primer punto vamos a tomarlo lo más pegadito que se pueda y cerramos donde hicimos las cadenas para que sea continuación y cuando hagamos la parte que va el dedo aquí nos va a quedar un hoyito lo vamos a cerrar con una aguja ya que cerraron esto de las cadenas seguimos tejiendo un punto en cada punto que nos quedarán un total de 38 puntos de la vuelta 10 a la 21 vamos a tejer un punto en cada punto de los 38 de la 10 a la 21 ya que tejimos hasta la vuelta número 21 la vuelta 22 vamos a hacer un punto 2 3 puntos bajos una disminución repetimos alrededor de la vuelta 3 puntos bajos una disminución al final de la vuelta 22 nos quedan 3 puntos entonces hacemos 1 y una disminución que sería la vuelta número 22 la vuelta 23 vamos a hacer un punto 2 y una disminución y así nos vamos alrededor de la vuelta 2 puntos bajos una disminución al final de la vuelta 23 nos quedan 2 puntos bajos hacemos una disminución hacemos la disminución cerramos cerramos la vuelta 24 vamos a hacer un punto y una disminución alrededor de toda la vuelta en la vuelta 24 en la vuelta 24 terminamos con un punto bajo la vuelta 25 vamos a hacer en todos los puntos una disminución hacemos una 2 y así nos vamos puras disminuciones en lo que resta de la vuelta dejamos hebra este no necesitamos mucha para aquí el final del tejido vamos a tomar el punto que está por fuera para cerrar este hoyito que tenemos jalamos y aquí vamos a hacer un nudito porque como es hilaza cuesta trabajo voltearlo para rematar entonces aquí le hacemos un nudito y jalamos ahora pasamos la hebra así nos queda ya cerrado aquí arriba cortamos esta hebra y ya quedaría la parte de los dedos del guante bueno que en este caso va a ser de los cubiertos ahora amigas con el mismo hilo el mismo color de hilo vamos a hacer vamos a hacer donde empezamos acá donde empezamos donde terminamos lo blanco colocamos colocamos este hilo y vamos a hacer una cadena y un punto deslizado y así nos vamos a ir alrededor de toda la vuelta haciendo esto una cadena y un deslizado enseguida amigas donde están las cadenitas vamos a tejer que aquí yo ya las tejí un punto en cada punto de las seis cadenas que tenemos y aquí ya se me desbarató una seis cadenas un punto en cada punto y luego seis en la parte de aquí abajo uno dos tres tres que son los seis puntos que nos saltamos cuatro cinco y seis tendríamos un total de doce puntos con los seis de las cadenas y los seis de abajo ahora tomamos el primer punto y lo marcamos porque vamos a trabajar ocho vueltas en espiral de doce puntos cada una aquí llevamos un punto uno dos tres cuatro cinco y seis de las cadenas que tiene muchas hebritas seis siete ocho ocho nueve diez tres y doce y doce vamos en la vuelta número dos de nuevo con doce puntos ahora seguimos tejiendo hasta tener ocho vueltas de doce puntos cada una ya que terminamos las ocho vueltas vamos a hacer disminuciones en toda la vuelta seis disminuciones van dos hasta llegar a seis disminuciones cerramos el hoyito que quedan como cerramos este la parte de arriba de la manopla o del guante que creo que es manopla que no trae dedos dos tres cuatro cinco dejan la hebra un poquito larga porque vamos a coser esta parte de aquí ya que hagamos los seis puntos jalamos y pasamos la hebra para la parte de acá para empezar a unir el hoyito que queda acá abajo entonces le vamos a dar unas puntadas para cerrar de este lado en el mismo punto y acá vamos tomando otro el punto el punto que sigue y de esta manera queda ya cerrado pasamos la hebra por acá abajo aquí déjenme darle una pasadita pasamos la hebra por acá abajo y rematamos aquí si alcanzamos a rematar y así es como quedaría ya la manopla o el guante este terminado de tejer ahorita vamos a empezar con los detalles enseguida vamos a hacer la hoja hacemos ocho cadenas en la segunda cadena empezamos con un punto bajo en la siguiente cadena hacemos otro punto bajo en la siguiente cadena hacemos un medio punto alto en la siguiente cadena hacemos dos puntos altos en el mismo punto uno y dos en la siguiente hacemos un medio punto alto dos dos puntos bajos dos puntos bajos uno en cada punto uno dos hacemos una cadena en este punto en este punto hacemos un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un medio punto alto en el que siguen dos puntos altos juntos en el mismo punto AJ en el que siguen dos en el pequeño punto alto una cadena y aquí en el primer punto cerramos con un deslizado en el siguiente punto hacemos un punto bajo dos cadenas tomamos las cadenitas de aquí donde inician cerramos con un deslizado y en ese mismo punto volvemos a hacer otro punto bajo enseguida hacemos un punto deslizado en el siguiente un punto bajo dos cadenas tomamos las cadenitas y hacemos un deslizado y ahí mismo un punto bajo ahora vamos a hacer dos deslizados un deslizado un deslizado en el siguiente punto un punto bajo dos cadenas cerramos las cadenitas de esta manera y ahí mismo un punto bajo un punto bajo un punto bajo y ahí mismo un punto bajo y ahí mismo un punto bajo aquí en este punto hacemos un deslizado y repetimos lo que hicimos de este lado de acá un punto bajo, dos cadenas, la cerramos y ahí mismo un punto bajo, luego un deslizado y repetimos de este lado y ya les digo al final cómo aquí vamos en un deslizado aquí en la mitad hacemos un punto bajo, dos cadenas la cerramos y ahí mismo un punto bajo y cerramos con un deslizado una cadenita cortamos el hilo y estas son las hojitas que le vamos a poner aquí de adorno pero primero le vamos a poner el listoncito aquí dorado lo pegamos con nada más es así pasándolo por la orilla le vamos poniendo pegamento blanco o silicón lo que se acomode a que quede alrededor de de la manopla este lo que es el hilito dorado amigas antes de empezar a poner la decoración se me olvidaba que van primero los copitos estos de nieve para que no nos estorben por donde a ustedes les guste empezar yo voy a empezar por la parte de acá abajo para ir subiendo y poder rematar la hebra ponemos hilo blanco la hebra que esté larguita y contamos 1 2 3 4 1 2 3 4 ponemos es que quiero explicarles bien porque si me paso a lo que sigue a lo mejor no le no me explico bien entonces tenemos 1 2 3 4 ahora la mitad aquí son 2 vamos a sacar el hilo por aquí 1 2 y lo vamos a sacar lo vamos a meter 1 2 lo sacamos aquí atravesado en este punto de acá aquí ya nos queda este y en este de acá esa si es la mía amigas esa si es mi perrita pero ahí ya la tengo acá en la parte de abajo entonces los que se oyen son los de la ventana a ver ahora otra vez 1 2 3 4 lo sacamos por donde son los dos y acá donde son los dos y aquí inclinado en las esquinitas del centro del copito este y ponemos otro por acá de esta manera es como los vamos a hacer amigas y luego ya cuando terminemos la manopla le vamos a poner arriba de la estrellita del copo o de la estrellita esta que hicimos dorado para que se vea un poquito mejor entonces este ponemos cuantas ustedes quieran miren le ponemos a todo el guante amigas no le voy a poner toda la diamantina porque tarda mucho en secar y ahorita puedo manchar y echar a perder el trabajo esa ya se la voy a poner cuando termine de grabar con ustedes además nada más es así por encima dejan secar muy bien porque tarda en secar así le ponen y ahora van a poner aquí silicón ponemos las hojitas ahora a este le voy a poner un moñito en lugar de los pompones le ponemos aquí su moñito y la campanita aquí y si le voy a poner un pomponcito para que tape ahí la campanita así así más o menos amigas y pues así es como queda ya terminada este la pues yo les decía guantes verdad pero es manopla porque les digo no trae dedos pero es el portacubiertos que vamos a tener aquí este video nuevo en el canal ahí ya se desordenó todo esto pero así es amigas como les queda ya terminada como está esta la que guste le puede poner el de hecho a mano miren les digo que que voy a hacer un relajo si le pongo la diamantina aquí le ponemos el de hecho a mano y así quedaría terminada miren que bonito se ve el detalle de la florecita del moño y las hojitas entonces amigas este así está ya terminada aquí está la otra yo creo que les voy a poner un moñito para darles más vida y aquí está la que es con el hilo abuelita que estos son matizados de la armonía es matizado y en la bolita es nada más 100% algodón entonces amigas espero que les haya gustado está muy fácil y rápido nada más que pues grabar es un poco lento este queda muy bonita y se les verían muy bonitas en la mesa de navidad que arreglamos para la cena se verían muy bonitos sus cubiertos con estos detalles que es lo que hace la diferencia estos pequeños detalles ok amigas pues si les gustó ya saben regalenme un like compartan el video y este déjenme un comentario que les pareció si leo todos los comentarios y se fijan les pongo su corazoncito pero si me pongo a contestar los amigas no acabo no acabo tengo muchas cosas que hacer pero les agradezco mucho porque todos los comentarios son muy positivos este me mandan bendiciones igualmente amigas reciban bendiciones yo también las quiero mucho este cuídense y gracias por todo lo que me dejan dicho en los comentarios se los agradezco mucho bye amigas y gracias Gracias por ver el video.